La tormenta tropical Isaac está cruzando las Antillas Menores acompañada por torrenciales lluvias y fuertes vientos. Haití se encuentra en alerta de huracán. El gobierno de las Bahamas emitió un monitoreo por 48 horas, mientras que República Dominicana puso en vigor un aviso de huracán para la costa sur desde la isla Saona hasta la frontera con Haití.